Nelly no perdona los castigos jamás, jamás, ya puede hacer lo que quiera. ¿Tienes esa? ¿Por qué la llaman Nelly? Porque yo no me gusta llamarla mamá. Yo la llamo mamá y papá, o gorda y gorda. Mi padre a veces me perdona. ¿Por qué le llamas tu padre a tu madre Nelly? Porque mi padre me regaña y me castiga si yo le digo Juan. Digo, vale. Digo, cuando tenga 18 tenía menos que me salga de los cojones. Los deberes que mandé el otro día para que trabajaran en clase estaban hechos pues el 60%. ¡Qué barbaridad! Julio me apetece muchísimo que su padre firme esto. Había trabajado Julio, bueno, tenía dibujos en la hoja. Ha sido espectacular, nunca había visto eso con un niño de 15 años. Me llama la atención y con los rectos que son sus padres, yo creo que les va a llamar a ellos también la atención. Esto me parece una tomadura de pelo. Yo no sé qué os creéis. Os creéis que hemos terminado el curso, os creéis que habéis terminado en marzo. Comprendo que no le agrade que llegue a clase y la reciban con un dibujo mío de un intento del Guernica, unas firmas de unos cuantos alumnos, etc. Luego yo me quedo en los recreos con vosotros cuando tenéis dudas para recibir esto a cambio. Que yo estoy, sabéis que estoy disponible con vosotros al 100%. ¿Disponibilidad plena para esto? ¿De verdad? ¿Me puedes contestar? Porque esto es tuyo. Ya, ya. Y te ríes, fíjate la gracia que me hace a mí. Pero me encantaría, mira, aquí hay cuatro o cinco cámaras. Me encantaría tener una cámara para ver a tu padre cuando me firme esto. Te lo digo en serio. Me encantaría. A ver cómo se lo toma. Porque tú también tienes clases particulares, ¿no? Sí. Tienes clases particulares porque todo el mundo está esforzándose para que tú aprendas una asignatura. Y cuando tienes tu clase ordinaria, esto es lo que haces. Es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte. Pero lo pondremos en la agenda. Porque esto es digno de admirar. La verdad es que me he sentido bastante avergonzado ante la reprimenda. Sobre todo que haya sido en público. Pero bueno, vamos a sacar física y química, por favor. Porque tampoco estoy yo para perder el tiempo con estas charlas que os tengo que dar continuamente. Gracias. 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 Gracias.